¿Por qué la tierra se desplaza de oro? Busqué tanto la luz que ya no veo el libro Tú, que ahora hablas cabalán en la intimidad Si tú, que ahora hablas de la salvación dorada Y que no dejas salir a los niños de debajo de tus soldadas No te voy a olvidar, no quiero más querer sentirte A mí me siento distante Un brazo, mi oído de los sacramentos No te deba hacer como el suelo A mí no me saca nada más Y aunque es un mal universo El sol Cae El árbol es ruendoso y ligero Cae cuando menos lo esperas Cae Pero aunque nadie lo escucha Todo el mundo lo oye Y si no hay No hay ni alrededor El ruido permite Que es el mismo de siempre Hace esa cosa que Primero suena de la monja La escondida en la madera Y luego viene el verdadero Bobo de la naturaleza El sonido Que conecta Con tu mandanga Más intensa Que es de tu teoría De cuerdas deshilachadas Y muerta Siempre demuestra Que la ironía Nunca es tomada en cuenta Y que en nuestro país La picanesca Es la reina de la fiesta Y que en nuestro país Es la reina de la ciencia Y que en nuestro país Y que en nuestro país Es la reina de la lucha Y que en nuestro país Y que en nuestro país Y no me sembra nada más que un desocupado universo No, no, no No, no No, no, no No, no, no